El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, compareció ante el pleno de la 62ª legislatura de la entidad como parte del informe de la presente administración estatal encabezada por el Ejecutivo Gabino Cue Monteagudo. Durante el informe, López Escamilla destacó la inversión que se realizó en materia de equipamiento y carga vehicular de la dependencia, así como la inversión en el Centro de Control, Comando y Comunicación. En el delito de homicidio doloso, observamos una disminución del 42.5% durante el periodo de referencia, aclarando que la cifra es con corte al mes de octubre de 2013, pero la tendencia es significativamente descendente. Respecto al delito de extorsión, se observa que las cifras muestran una disminución mayor al 50%. Secretario, le queda dos minutos. Gracias. Concluyo, señor diputado. Destacó que Oaxaca fue una de las entidades federativas que cumplió con la evaluación al 100% de sus mandos y elementos policiales, al igual que Colima. Otro punto a destacar fue el control que a partir de esta administración realiza el Estado sobre los penales, por lo que dijo ya no existen mesas de autogobierno. Finalmente, y con el respaldo del estudio del Índice de Paz en México, destacó que este estudio califica a la entidad como la que más logró un avance en el mejoramiento de paz, avanzando a 23 lugares, al pasar al número 8 de todo el país. Asimismo, la reducción de homicidios en un 64%, entre otras. En el presente año se realizó una inversión de 13 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos, ampliando las capacidades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Con estas acciones hemos logrado que nuestra policía sea hoy una corporación que cuenta con mejores hombres y mujeres. Me complace informarles que Oaxaca fue uno de los pocos estados con Colima que cumplió con el mandato de ley que establecía que al mes de octubre a más tardar de este año, las entidades federativas contarían con el 100% de sus mandos y elementos policiales evaluados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.